¡Adiós! Hoy te cantamos, a una voz decimos Santo, Santo Dios Hoy nos unimos y nos reunimos, que tu reino venga, amor, a este lugar Padre nuestro eres Santo, tu que habitas en lo alto Hoy venimos a exaltarte a ti Como en el cielo, te adoramos solo a ti Como en el cielo, nos rendimos ante ti Tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo Ven, desciende y reina solo tú Como en el cielo Como grita México Hoy te adoramos Hoy te cantamos A una voz decimos Santo, Santo Dios Hoy nos unimos Y nos rendimos Que tu reino venga, amor, a este lugar Padre nuestro eres Santo, tu que habitas en lo alto Hoy venimos a exaltarte a ti Como en el cielo Te adoramos solo a ti Como en el cielo Nos rendimos ante ti Tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo Ven, desciende y reina solo tú Como en el cielo Ven, desciende y reina solo a ti Te adoramos solo a ti Te adoramos solo a ti Como en el cielo Nos rendimos ante ti Tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo Ven, desciende y reina solo tú Como en el cielo Como en el cielo Como en el cielo Que no lo é en el cielo Ven, desciende y reina solo a ti Como en el cielo